El problema que me interesa destacar aquí no es el lugar que tiene que ocupar la humanidad de la escala de los seres vivos, el hombre no ocupa un lugar como si fuese cualquier cosa, él es un fin en sí mismo, él es el primerismo en todo, sino que qué tipo de hombre se debe formar, cuál es el hombre que queremos forjar como el más valioso, como el más noble y el más seguro para el mañana.